Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno pues aprovechando que estamos por aquí arriba por la montaña Algo tradicional Tradicional en muchos pueblos de aquí de montaña Es aprovechar lo que la naturaleza nos da Como por ejemplo los endrinos o el fruto del endrino en este caso A ver si lo podemos ver, vemos las bolitas estas moraditas que tenemos aquí Estas bolitas moraditas son endrinas y esto es ideal O un componente básico del pacharan Así que voy a coger unas poquitas Para hacer el pacharan, producto típico de aquí de mi tierra Un licor suavecito Tiene alcohol por supuesto Pero para después de las comidas, pues oye Un chupito o una copita, pues El alcohol siempre por supuesto con moderación Pero es muy digestivo Vamos a coger unas cuantas endrinas para elaborar el pacharan Venga Vamos con ello Sin romper ramas, simplemente cogiendo el fruto No lo he dicho, no lo he dicho, pero lo digo ahora Tiene unas espinas, el endrino, unas espinas muy puntiagudas Si te las clavas es muy doloroso O sea que cuidadito Cuidadito porque es muy doloroso el pinchazo del Del espino del endrino Vale, pues vamos cogiendo unas cuantas por aquí Cogeré como... pues lo justo Vamos a ir cogiendo las que estén más completamente moraditas Las verdecillas las dejamos Las dejamos porque están todavía sin madurar lógicamente Si no, no saldría el licor muy amargo Vamos cogiendo las que estén más moraditas Ahí, hecha, hecha Estas efectivamente Venga, seguimos cogiendo ¡A que te pinchas! Vale Continuando con el proceso de elaboración del pacharan Las endrinas Que las he tenido ahí un par de días o tres al sol Que terminarán de madurar un poquito Porque estaban un poquito verdes Eh, pues A media botellita En mi caso, en mi caso de anís Le quito la etiqueta Pues porque ya sabéis No me da la gana hacer publicidad Como no me regalan nada Pues nada Es lo que hay El anís es dulce Le quitamos, le dejamos media botella Y en este caso el anís es dulce Puede ser anís seco Puede ser chinchón Perfectamente, vale Un licor así Blanco preferiblemente Puede ser En mi caso dulce, repito O puede ser Seco Pero si luego escoge seco Pues seco te saldrá el licor Así que yo lo cojo dulce También le puedes añadir azúcar También Pero bueno Habría que conocer un poquito La mezcla de azúcar Y yo casi recomendaría Echarle poco Que es preferible que salga Un poquito seco A que salga demasiado dulce Y empalagoso Vale, pues nada Seguimos con Con el proceso Que es bien facilito Añadir endrinas Con un embudo O simplemente apuñado Como vea más fácil Que me parece Que el embudo Es un poquito reducido de tamaño Así que Me voy a echar a mano Poquito a poco Poquito a poco Y con buena letra Previamente Las he lavado un poquito Porque oye Quieras que no Coge en polvillo Entre una cosa y otra Le vamos añadiendo Le he quitado La mitad de la anís De la botella Porque pretendo llenar Más o menos De endrinas Hasta la mitad Si veo que me falta Licor Pues le vuelvo a añadir Un poco más Y ya está Y si no Pues oye Como quede Tampoco tiene que quedar A ras del cuello Hermético Como quede perfectamente Lo puedes conservar así Lo cierras Y ya está Seguimos Vale Como no le voy a meter Todo el rollo Porque esto es bien facilito Simplemente añadir Las endrinas Dentro del Del anís O chinchón Pues Sigo con ello yo Y ahora os lo enseño Vale Pues hasta aquí hemos llegado Le ponemos el taponcito Y listo No ha llenado Completamente Podría Añadirle un poquito Más de licor Para terminar de llenarla Agua no Agua no Porque le matas El sabor Al licor Luego Así que nada Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Y como experimento Porque no lo he dicho No lo he dicho No se vaya a creer nadie Que tengo alguna experiencia Porque no tengo ninguna Es el primer intento que hago Con lo cual Ya os contaré Porque por lo que tengo entendido Lo tendremos que dejar Aproximadamente Un año De vez en cuando Igual lo movemos un poquito Le damos una vueltecita Pero poco más Así que Ya contaré Que tal va Si funciona o no funciona Y si cometemos algún error Pues iremos mejorando De acuerdo Pues nada más que eso Espero que alguien le sirva Venga Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video